hey que tal gente soy sabasto ron y en este vídeo les voy a enseñar cómo poder activar su consola playstation vita en la versión 3.60 con el nkq para poder correr juegos comprados con su cuenta ya que no hay acceso al playstation negro al momento que estoy grabando este vídeo también te voy a enseñar cómo poder instalar el menú arc o una burbuja psp para poder correr juegos gratis y aplicaciones gratis de psp en su playstation vita o sea que nos permitirá poder activar la consola y convertir nuestra consola playstation vita en un psp si no tienes ninguna habilidad utilizando el nkq recomiendo que vayas a vídeos anteriores en el canal donde te explico cómo poder utilizar la aplicación más fluidamente ya que necesitas poder transferir archivos desde la pc a tu playstation vita utilizando la aplicación molecular shell o el vita shell para poder así hacer este truco funcionar así que si no tienes experiencia con esta aplicación recomiendo que se hagas de este vídeo y vayas a ver otros tutoriales diferentes para personas más principiantes primero que nada vas a descargarte las aplicaciones necesarias para hacer este tutorial en la descripción del vídeo esto va a estar localizado en el paquete de archivos que voy a dejar en un link de mega esto incluirá el editor de registro el ipcp bubble installer 2.0 el urical el vita shell 1.51 y los archivos necesarios para poder instalar el menú arc en nuestro playstation vita recomiendo que instalen el vita shell 1.51 ya que nos permitirá poder transferir estos archivos a nuestro playstation vita utilizando un usb y esta es una aplicación nueva que no va a actualizarse utilizando el molecular shell así que tienen que instalarlo ustedes mismos manualmente para poder hacerlo funcionar una vez instalado el vita shell 1.51 van a transferirse todos los archivos que acabo de mencionar a su playstation vita a alguna carpeta segura para poder así proceder con el tutorial después van a irse a su playstation vita y van a irse a su conexión de internet actual van a irse ajustes avanzados y van a activar el vita update blocker que se encuentra en su pc y van a poner el id proxy en su playstation vita y así van a evitar que el playstation network sea conectado en su playstation vita y puedan activar su consola playstation vita sólo vayan a la zona ip y pongan el puerto 8080 después hecho esto vas a instalar los vpk que acabas de extraer a tu playstation vita que sería el editor de registro el ipcp bubble installer y el unicolor a tu consola después de instalarse vas a activar el editor de registro y te dirigirás a la zona siguiente config slash np esta carpeta incluirá tus datos de playstation network donde se incluye el username y el password recomiendo que los tengan en blanco para poder así registrar nuestra nueva cuenta de playstation network esto es una buena manera de poder intercambiar cuentas en tu playstation vita ya que sólo necesitas borrar el username y el password y volver a utilizar ese tutorial para poder registrar una cuenta nueva después activen el yuri color sólo tienen que poner en lo siguiente que es psn reg dos puntos esto activará la aplicación que nos permite registrar una cuenta de psn en nuestra consola y nos permitirá activar el sistema si es que tenemos el dns activado sólo tienen que registrar una cuenta válida y va a verificar si es que está activa para poder así activar su playstation vita y les va a confirmar que está activado y va a salir automáticamente una vez hecho esto vas a activar la aplicación y pcp bubble installer y vas a darle a x para que te instale una burbuja pcp para que activamos el menú arc dentro de ella esto va a reiniciar tu consola y al reiniciar la consola va a instalarte una burbuja de pcp sin el juego adentro o sea que no va a pesar más de un megabyte después activamos el hengkaku otra vez y transferimos los archivos que se encuentran en el menú arc preempaquetado que acabo de mencionar en las zonas correctas que corresponden para activar esta aplicación el archivo pivot punto pvp debe ir en la carpeta siguiente o x 0 slash pcp mu slash pcp slash games slash npez 0 0 1 0 4 esa es la idea de la aplicación que se acaba de instalar en tu playstation vita utilizando el y pcp bubble installer y la carpeta arc slash 0 1 2 3 4 debe ir en la zona siguiente o x 0 slash pcp mu slash pcp slash save data una vez hecho esto vas a realizar una actualización de base de datos que es simplemente quitando el sd de tu playstation vita dejando que se reinicie y volviéndolo a poner para que actualiza la base de datos de tu sd a tu playstation vita y al cargar sólo tienes que reactivar el hengkaku una vez más y va a permitirte poder utilizar el menú arc para cargar juegos y apps de psp sólo tienes que transferirlos a la zona pcp mu para poder hacer ser cargados en el menú arc y eso es todo lo que tienes que saber para poder activar tu playstation vita y tener juegos gratis de pcp en tu playstation vita espero que te haya gustado y que sea útil chao ah 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 ah